hola bienvenidos a mi canal soy arve y hoy voy a hablaros de los mejores mechas para las velas de cera de abeja aquí tenéis ejemplos tenemos esta que es la más vieja que tengo que es una q 0 como las nombraban antes o en esta empresa en que las compraba ahora ya se ponen 12 que es los centímetros de diámetro de la vela como esta tenéis 34 un poquito más gruesa esas que estoy enseñando ahora son mechas redondas y son todas 100% algodón tenéis la de 56 centímetros ya para mechas ya bastante gruesitas 78 ya veis la diferencia de mechas entre las primeras y estas tenemos una 13 14 y pues tenemos las planas tenemos una 10 11 ya veis tenemos la 12 13 que aparece nota la diferencia pero sí sí hay diferencia y la 14 15 esto en cuestión de mechas de algodón también tenemos tablillas podemos emplear tablillas para quemar como esta finita para velas más bien pequeñas esta otra que es un poquito más con un poquito más más ancha sería ya para velón pequeño más bien y estos otros que también son de madera no los confundáis con los palitos de canela para este primer ejemplo de de vela que es la más sencilla utilizaríamos una 12 o una q 0 según la vayamos engordando pues una 34 es decir añadiendo le láminas así a abarcar todas las tipo de mechas tenemos esta otra que sería una 34 porque ya es un poquito más tiene la base un poquito más ancha para esta otra esta otra que tenemos el ejemplo teníamos una 56 por esto por el diámetro de la de la vela cuando son así tipo figuras una 34 normalmente no suele ser muy anchas o una 56 y ya fuera un poquito más anchita también tenemos un velón un velón de tres mechas que podría ser de menos para podríamos utilizar una 56 o para las tres mechas 55 56 para las tres mechas o un poquito más 7 8 o si vamos a emplear una sola una 13 14 incluso una plana podríamos emplear esta es cera abeja ya tenemos esta cera abeja blanqueada y lo que hacemos una 34 suelen solemos pecar y hacerlo un poquito más gruesita la lámina está también una 34 incluso una menos también nos serviría pero en estas velas lo que hacemos es para afinar la mecha nosotros mismos la mecha sumergimos en la cera de abeja y después le podemos hacer un ruido arriba esta ya sería una 56 también para otra que tengo de inmersión aquí en la tabla una 34 o 12 y aquí tenéis mis ejemplos de mechas espero que os haya gustado el vídeo gracias por verme suscribiros darle like chao chau